Hola que tal alumnos de primer año, la semana pasada hablamos acerca del tema de la fotografía y lo estuvimos tomando a lo largo de tres o cuatro semanas más o menos. Quiero decirles que ya terminamos el tema de la fotografía y van a revisar que algunas páginas de su libro de la 21 a la 25, no vamos a hacer los ejercicios que dicen ahí porque seleccioné los temas más importantes para realizarlos en vídeos y para que realizaran las tareas o trabajos para finalizar con ese tema. Entonces en esta semana vamos a empezar con un tema nuevo y en esta semana hablaremos acerca de las imágenes figurativas de las cuales tenemos dos tipos, las realistas y las no realistas. Pero maestro, ¿qué son las imágenes figurativas? No la había escuchado. Bueno, vamos a hablar acerca de las imágenes figurativas. ¿Qué serán? Se llaman imágenes figurativas porque se figuran o se parecen a algo. Puede ser real o no real. Hagamos un ejemplo para entender las imágenes figurativas. Yo dibujo una nave espacial y se entiende que es una nave espacial. Yo dibujo un perrito y se entiende que es un perrito. Yo dibujo un pino de navidad y cuando ustedes ven el dibujo identifican que es un pino de navidad. ¿Qué pasa con las imágenes? Como las imágenes realmente interpretan algo que nosotros podemos comprender, se llaman imágenes figurativas porque tienen forma, porque tienen figura, porque se parecen a algo. Hablemos de lo contrario de la imagen figurativa y un ejemplo es la abstracción, una imagen abstracta. Una imagen abstracta nos muestra formas, manchas, líneas que a primera vista no tienen sentido porque no identificamos figuras reconocibles, no identificamos a eso se parece a un animal, eso se parece a una persona. En la imagen abstracta se ponen los elementos tal y como se sienten, pero no se busca hacer formas, ¿sí? Es lo contrario de la imagen figurativa porque en la imagen figurativa tratamos de que las formas se parezcan a algo. Para que lo comprendan mejor, aquí les dejo algunos ejemplos de imágenes abstractas y otros ejemplos de imágenes figurativas. Pero en esta clase vamos a hablar acerca de las imágenes figurativas, las realistas y las no realistas y va a ser muy sencillo identificarlas. Una imagen figurativa realista nos va a mostrar algo que existe y una imagen figurativa no realista nos va a mostrar cosas que no existen. Entonces va a ser muy sencillo de identificar. Ejemplo, si yo dibujo un Pegaso, que es un caballo con alas, ¿será una imagen figurativa realista o figurativa no realista? Correcto, ¿no? Sería una imagen figurativa no realista porque un Pegaso no existe, es producto de nuestra imaginación. Si yo dibujo un hipopótamo, sería una imagen figurativa realista. Entonces es súper fácil de identificar. Si yo dibujo cosas que existen, son imágenes figurativas realistas. Si yo dibujo cosas que no existen, que son parte de la fantasía, de la imaginación, entonces son imágenes figurativas no realistas. ¿Por qué figurativas? Porque se figuran o se parecen a algo. Y les voy a ayudar un poquito con su tarea del libro. Nos pide que identifiquemos cuatro imágenes para saber si son figurativas realistas o figurativas no realistas. Entonces vamos a checar. Tenemos la primera imagen que es de Giorgio de Chirico y se llama Los Juegos Terribles. Observamos como que parece que es una estatua o un edificio que tiene dos manos y una cabeza y se ve muy extraño, ¿no? Esa es una imagen figurativa no realista porque es algo que no existe, es algo fantasioso. Continuamos con la siguiente imagen y esta imagen es de Jan Vermeer y se llama El Astrónomo. Y vemos a un señor que parece que está en su casa observando el globo terráqueo cerca de la ventana y parece que todo se ve muy normal, ¿no? Es una imagen figurativa realista porque muestra puras cosas que existen, no hay elementos imaginarios. Observamos la siguiente imagen y esta imagen de Ángel Zárraga se llama Las Futbolistas. Observamos a tres mujeres que están vestidas de futbolistas, están cerca de un campo de fútbol y observamos que hay puros elementos que existen, por lo tanto es una imagen figurativa realista. Y por último está la imagen de Pablo Picasso que se llama Paisaje Mediterráneo y observamos que el paisaje es algo que sí es real porque se ve el mar, un velero, una casa, pero está hecho al estilo de Pablo Picasso, donde él deforma todas las imágenes por medio de figuras geométricas. Si pueden observar, las casas, toda la decoración está deformado por medio de figuras geométricas y tiene mucha diferencia a las imágenes como el de las futbolistas o el astrónomo que se ven realistas. Por lo tanto, la imagen de Pablo Picasso es una imagen figurativa no realista. Para que practiques un poco durante el video, voy a poner algunas imágenes figurativas realistas, otras figurativas no realistas y a las que no les veas una forma definida, vas a identificarlas como imágenes abstractas. Después de haber pasado con la práctica de identificar las imágenes figurativas realistas, no realistas y abstractas, quiero comentarles acerca de sus reportajes visuales que hubo unos que me gustaron bastante, otros que se parecían mucho porque lo hicieron acerca de su ciudad en donde viven, en Tepec, y les quedó muy bien. Pero hubo otros compañeros que la hicieron acerca de un día en casa, sus seres queridos o acompañaron al trabajo a sus papás y fue muy interesante conocer acerca de todos ustedes por medio de sus reportajes visuales. Pero al final del video solo les voy a compartir el título, la primera hoja, la de presentación, de esos reportajes visuales que quedaron muy bien, de manera espectacular. Y por último chicos, les recuerdo que la siguiente semana vamos a trabajar con los colores primarios, secundarios, terciarios, cálidos, neutros, fríos y por lo tanto voy a necesitar que ustedes tengan a la mano las pinturas, ¿sí? Van a necesitar pinturas rojo, amarillo, azul, blanco y negro. Además, si hay dos o tres hojas opalina, por si tienen algún error, lo puedan corregir. Otra duda que tienen, que me han preguntado mucho es, maestro, vamos a utilizar pinceles, compro pinceles, ¿cuántos compro? Todavía no vamos a empezar a pintar, vamos a empezar a identificar los colores, hacer algunas mezclas. Por lo tanto, no es necesario. Podemos ocupar desde una pluma, un lápiz, hasta un cotonete, como ustedes gusten. Pero, si tienen algún pincel, lo pueden utilizar también. Y eso es todo, el tema de esta semana está muy fácil. La imagen figurativa realista, figurativa no realista, es muy sencillo. Así que nos vemos la siguiente semana, preparen todo su material para empezar con la práctica de los colores y hasta luego.